Buenas tardes, hoy es jueves 20 de agosto, este es su resumen informativo reportejalisco.com, estas son las noticias. Marco Fabián señaló que está en proceso de recobrar el ritmo. La Secretaría de Movilidad montará un operativo especial en el regreso a clases. Enrique Peña Nieto refirió que ha destinado más de 10 mil millones de pesos para instrumentar nuevo sistema de justicia penal. El vocalista de Maná confirmó que uno de sus mayores logros en su carrera es que su música sea del gusto de los españoles. Ángel Reina faltó a la cita con el plantel de chivas de tercera división, quienes lo esperaban en las instalaciones de San Rafael. Gracias por estar en su resumen informativo reportejalisco.com, comprometidos con la verdad.